Campeche reactivará la producción de cerdo pelón. Armando Toledo Jami, secretario de Desarrollo Rural, informó que este es un ambicioso proyecto que se pondrá en marcha en escuelas de las diversas comunidades rurales. Lo estamos entregando a las escuelas secundarias y preparatorias técnicas, incluyendo al ITA, al tecnológico de ITA, que es a nivel de licenciatura, y los muchachos tienen un doble fin, que hagan prácticas y que sean los proveedores del Estado en vez de estarlos trayendo, comprando los vientres en otros estados, se produzcan en Campeche y se darán en comunidades del resto del Estado. Toledo Jami precisó que el cerdo pelón fue traído a México durante la conquista española, y es un proyecto que tiene éxito en el vecino Estado yucateco, ya que los cuidados y su alimentación representan bajos costos. La ventaja del cerdo pelón es un cerdo criollo que vino en la época de los españoles, que viene siendo origen ibérico, le llaman, como el que te comes tú o el que se come en jamón serrano, pero bueno, se tropicalizó ese cerdo y hoy le llaman cerdo pelón en la península de Yucatán, y hay agrupaciones de productores privados que están rescatando esa genética. Es un cerdo que tiene la ventaja que pastorea, o sea, no es necesario lo tienes que tener estabulado a base de alimento, que a los productores del campo lo difícil es cuando tienen el cerdo convencional que demanda granos y alimento especializado. Estos pastorean. Dijo que actualmente la Secretaría de Desarrollo Rural ya adquirió 15 paquetes que serán entregados a los planteles educativos, quienes serán los responsables de promover la producción en el Estado del cerdo pelón. Se están comprando 15 paquetes, que cada paquete son 10 hembras y un semental, y lo estamos dando a las escuelas y secundarias técnicas para que lo reproduzcan y a partir del próximo año ellos sean los proveedores y lo podamos dispersar por toda la zona rural del Estado. Con imágenes de Jorge Méndez, Elsie Martínez, Telemar Noticias.